¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, recién inicie Ajax y dije ¿por qué no va a ser Proc?, que también es un tremendo rapero, con un estilo súper diferente al de Ajax, y bueno, empecé a investigar y bueno, Café Solo, parece como muy parecido a Fresas con Nata, creo que por ahí va, o sea, por lo que vi en la miniatura, digamos, y bueno, yo me acuerdo que habían dicho que lo veamos, que lo veamos, que lo veamos, me lo habían dejado en los comentarios, así que vamos a ver qué onda, en este caso no es Blasphem el que hace el beat, sino DJ Keru, o Keru, no sé cómo será, pero bueno, el tema se llama Café Solo, vamos a ver qué pasa, y nada, Proc. Conozco la calle, los payos, los junkies, algunos mueren de trekkie, en la puerta del bloque, en busca de chutes, quieren vuelos, chartes, un poquito de chupe, de chuches, pa' morirse esta noche, esto es solo deporte, pasaporte, puro y sin corte, no como eso del córne, con el Kevin córne, mejor que se porte en el poste, el porte, lo guarda en el cartel, me traigo una parte, esto viene sin coste, bordeando la costa, veo pijo en la coste, pidiendo la costa, veo tigre en el parque, escuchando F Costa, me consta, lo tengo... ¿Qué? A ver, vamos a arrancar por algo hermoso, hermoso realmente, cómo va construyendo el inicio del beat, ¿no? Y después, te lo cambia, o sea, te abre el hi-hat, y me hubiese gustado, capaz, que esos últimos hi-hats hubiesen sido abiertos. Wow, que, o sea, son estas cosas que hacen la diferencia, que el beatmaker va agarrando estas cosas y me encanta, me gusta mucho este piano medio raro, programado, y esta bata me encanta, me encanta y me parece que es por acá, en donde van como mostrando las diferentes ondas de Ajax y de Proc, ¿no? La verdad que me pareció muy acertado el beat, y él, que tiene esto de que vos cerrás los ojos, me pasó con varios temas de Proc, y lo dije siempre, que vos cerrás los ojos y él te plantea algo, o sea, que está buenísimo eso, en este caso va describiendo un montón, o sea, es muy descriptivo y muy meticuloso con lo que dice, y eso está buenísimo, entonces, vos cerrás los ojos y te vas imaginando todo lo que te va diciendo, y realmente entras en el, como en el mambo de él, ¿no? Tiene esto de que capaz que se va un poco y se va más a lo efímero y después vuelve, me encanta, me encanta. Mi coración siempre va a estar con Ajax, porque es la realidad, pero Proc tiene otro mambo y juntos es una dupla mortal. Pidiendo langosta, veo tigra en el parque, escuchando F. Costa, me consta, lo tengo en la agenda, lo guardo en la testa, meneando la salsa, manteniendo mi puesto, mirando la puesta, rebajando los gastos, la verdad que es un gusto, escucharme los cascos, si es que siempre los pesco, los incestos, si es que coño es perfecto, los demás como pastos, una especie de pisto, me despido en un popsy, apoyado en el taxi, me veo tan sexy, apurando la pepsi, yo de niño con mi yo especie, comiendo pasta, repartiendo la tosta, meneando la pista, lo mío me gusta, mi leyenda se gesta, es mejor lo que cuenta, un camino me cuesta, me he criado por las cuestas, cuando estaba en los buscas, yo si quiero te buscan, es mejor sin apuestas, esto es solo una muestra, la cosilla es nuestra, si hace falta secuestra, al final se la encuentra, aunque el tiempo esté contra, cuando uno se centra, no te hace falta una corta, yo jugaba de corta, la clavaba de triple, te rompía la corta, bueno, esto me pareció interesante, porque al ser un beat tan, como tan, de siempre lo mismo, tan repetitivo, me gustan estos mini cortes que le fue poniendo, y esto por ejemplo, y lo termina ahí, seguramente que ahora va a venir otra parte, que seguramente sea con el mismo beat, pero al ponerle estos pequeños arreglos, por lo menos respira un poco, y el que no respira acá sería Proc, porque no para, no para, y me encanta esto de que te plantea múltiples escenarios todo el tiempo, es como que este tema hay que escucharlo varias veces, para poder entenderlo, y más porque yo, por lo que me estoy dando cuenta, usa muchas palabras, capaz que yo no uso, y no entiendo, pero prometo agarrar la letra, desmenuzarlo, y entenderlo, porque me pareció un temazo, así que bueno, sigamos. Un paseo por la vega, estoy poniéndome la soga, colgada de la viga, pa' sentir como ahoga, pa' quitarme de la vía, me pesa la mochila, estoy buscando musquila, me llamaban Musiba,? Mufasa, el rey la amenaza, con una llave inglesa tocando a tu casa, han terminado en la iglesia mendigando una taza, traigo café, solo te lo pongo en la mesa, estoy dando remisa con el cielo turquesa, ya no sé si compensa, la verdad que me tensa, muchas veces me cansa, pero nadie me alcanza, venganza. Unว, un easily pero sin girlfriend. ¿Para qué? Hago rap para que te acuerdes de mi Para que mis nietos se enteren lo cabrón que yo fui Que era el más duro que tenía hace swing Lo más puro que nace ¿O qué? La verdad que me tensa Muchas veces me cansa Pero nadie me alcanza venganza Hago rap para que te acuerdes de mi Para que mis nietos se enteren lo cabrón que yo fui Para que hago rap para que te acuerdes de mi Para que mis nietos Recuerden lo cabrón que yo fui ¡Qué hermoso! Hago rap para que te acuerdes de mi Para que mis nietos se enteren lo cabrón que yo fui Que era el más duro que tenía hace swing Lo más puro que nació en el país Tirando el muro parecía Berlín Contigo y esas luces parecía París Con mi ojo en tu alma me creía Caín Lleno de rabia parecía la Queen El suelo carmesí, el cuerpo fuera de sí Le pego a Adri, solo quiero sentir Luego en la casa no me puedo mentir Yo me lloro, yo me toco el violín Lo arreglamos y le echamos el ring Quiero mi liga, el anillo, quiero the ring Para pasearlo por el barrio, para subir al baicín Esas vecinas están cortando jazmín Para cuando ya no está aquí Hoy hago rap para que te acuerdes de mi Qué me lloro, yo me lloro ese mono ambiente cerca de la fa que tremendo temazo que tremendo de mazo o sea me volvió loco o sea me parece que está muy bueno que realmente es muy marcada la diferencia de los dos pero están tremendas las dos propuestas de Proc y de Ajax me parece que Proc es súper como súper volado y esto que no pare que el tema es un tema de no sé qué eran tres minutos y no para un segundo me gustó mucho esto hago rap para que te acuerdes de mí como no nos vamos a acordar de Ajax y de Proc si son súper únicos o sea es zarpado así que bueno nada me encantó un temazo si les gustó denle like comenten compartan si tienen ganas comenten lo que tengan ganas de que siga haciendo de Ajax de Proc de Ajax y Proc o de lo que tengan ganas y suscríbanse al canal que hay mucha gente que ve los vídeos que no está suscripta y a mí me ayuda un montón para seguir creciendo así que bueno muchas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima